Como pueden saber, somos nuevos en el canal Y en Youtube, por supuestamente Entonces, entonces, este canal se llama Baby Y Jimena Kids Traducción, Baby Jimena a los infantiles Kids significa, bueno, no importa Pero no, o sea, no sabíamos que era, que kids era infantiles Así que busquenos como Jimena y David Kids David Jimena Kids Pero, nuestro nombre va a ser Baby Jimena Los fastidiosos Los infantiles No, no somos infantiles Bueno, no importa El video de hoy, ¿qué contiene? Ustedes preguntarán, Jimena, David Que contiene este video Es Pausas Schalinger Aquí tengo mi control Toma y mafe Bueno chicos, entonces, ¿qué esperamos? ¡Vamos! Sí, Schalinger Bueno, entonces nos vamos a tener que dispersar Por toda la casa Y bueno Vamos a hacer Pausas Schalinger Pausas Schalinger Pero, en la primera ronda Mi primita Jimena, la naguda Va a llevar Va a llevar El celular Y va a tener su control Obvio y probio Y... El que más pausa al enemigo El... Yo digo eso No, más bien El... Pausa al enemigo Diez veces Gana del Schalinger Pero no vamos a dar solo una partida No, ustedes dirán Qué aburridos se van a dar una partida No, vamos a dar Siete partidas Y más Siete partidas Sí, sí se pueden Más Todavía nos hagan Si dejan al menos un solo like hoy Incluso no Dejen like Suscríbanse Dale a la campanita De todas maneras Así no lo hagan Vamos a subir un nuevo video Bueno, entonces vamos a pausar un momentito el video Y vamos a dispersarnos Y cuando estemos escondidos Nos vamos a tener que pausar Cada pausamiento dura diez segundos Entonces vamos a empezar Pero Antes que todo Pausate Pero antes que todo De espacernos ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se preguntarán ¿Qué vamos a hacer? Les voy a mostrar una cosa Que lo estamos grabando con cámara Oh my God Lo estamos grabando con Con el celular Perere Entonces Oiga, ¿está hablando? Sí, chicos Estamos acá En celular Oh my God No estamos en cámara Pero ¿Qué importa? De lo mismo Así no sube el video Pero antes que todo De irnos a dispersar Esta era la sorpresa Si le dan Bueno, chicos Un momento Déjenme hablar Prima Un momento Jimena va a tener que cambiar De control Por fallas técnicas Así que Ella va a buscar un control Y bueno Vamos a continuar con esto Bueno, pero si ustedes Le dan muchísimos likes Por ahí Veinte likes Diez, veinte likes Hacemos la segunda parte De pausa Entonces, ¿qué esperamos? Vamos allá A disparcernos Vamos Bueno, ya volvimos Yo me voy a esconder Mi primo ya se escondió Ay ¿Dónde se escondería? No sé Ah, pero antes que todo Vean Les queríamos cerrar mis uñas No son tan largas No son tan largas Que digamos No sé por qué Bueno, ya se escondió Vamos allá A pausarlo Creo que ya sé dónde está Pausa Chalinger Recuerda que solo dura Por diez segundos Podemos coger escudos O algo con que cubrimos De la pausa Ya estoy en pausa Pero va a estar De diez segundos ¡Pausa Chalinger Por el hueco! ¡Pum! ¡Ja ja! ¡Pausa Chalinger! Pausa primerito Voy dos Ah, no voy tres Voy tres Ya volvemos chicos ¿Por qué? ¡Pausa Chalinger! ¡Pausa! 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 ¡Oh si me cubro los pies! ¡Oh si me cubro los pies! Ah, pero antes que todo Espera Ya te despauso ¡Diez! ¡Dura diez! ¡Pausa Chalinger! Dura diez segundos ¡Play bay! Dura solo diez segundos Una pausa O sea, en diez segundos Ya está en pausa ya está en pausa 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 Scharinger papu voy 5 pausas 5 de 10 que guapísimo y lo vamos a seguir pausa Scharinger ya 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 pausa 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 chicos les voy a contar algo nos aburrimos de la parte 1 así que vamos a la parte 2 en este video pausa 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 adios 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 charinger adios 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 desde adios adios luke como que yo me voy a ir a esconder ¡Se ha conozco a un capitán amén! ¡Pausa! ¡Casi me ha funcionado la técnica del escudo capitán amén ¿Listo? ¿Sabía? ¡Pausa! ¡Pausa, Charinge! Tiene que ser de Charinge ¡Voy a llorar! ¡Pausa! 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 Bueno, ¡Pausa! ¡Chicos, llegó mi mamá! Y, pues, aprovecho para pausar ¡Vean! Y si escucho, hermana, no quiero volver a... Bueno, chicos, vamos a seguir con el video ¡No se olvida que estoy acá, ¿no? ¡Pausa, Charinge! ¡Controlito! ¡No se vale! ¡No! ¡Pausa! 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 Vamos a dejar este control a mi mamá Saluda ¡Pau! ¡Ay, bebé! ¡Pau! 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 ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde están chicos? Ayúdenme a encontrarlos. Estoy en la cocina. Pues sí, si no tienes un escritorio. Eh, búscalo, les amo, búscalo. Ya digo, caliente, 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 estás ardiendo, te estás quemando. Son cenizas. Eres un arco. Un carbón. Se está enfriando, fría, fría, caliente, caliente, hirviendo, quemándose, ardiendo, quemando. Mejor dicho, está que arde. Mejor dicho, así no es una mamá, una humana. Estás siendo lava ahora mismo. Eres laverguel. Y no está dentro de la nevera. ¡Eres laverguel! Ay, chicos, no lo veo. ¡Viva el guay! ¿Dónde? ¡Pausa, Chalinger! ¡Gané! ¡Gané! ¡Arriba la pared! Bueno, chicos. ¡Gané! ¡Arriba! ¡Ay, buish! Me partí la cara. Bueno, chicos. ¡A ver! Soy David Jimena Kids. Vamos a la segunda parte, acá seguido. ¡Más bien! ¡Nos vemos en el siguiente video! Bueno, vamos a hacer la segunda parte. Hoy también. Entonces, ¡Adiós! ¡Ya volvemos! ¡Vamos! ¡Gané!